El saludo inaugural del Congreso Indígena Juvenil, en su décima versión, no podría ser sino en la lengua nativa Nasa Piles. Que los dioses bendigan a nuestra madre tierra, a los hombres y mujeres, para que los guíen por el camino bueno. Este espacio lúdico pedagógico sirve para que los menores no solo afiancen la identidad y costumbres indígenas, sino que además interactúen con otras comunidades a través de la socialización de proyectos ambientales. El proyecto es la implementación de la reforestación de los productos como la chicha, la yuca, el cachaco, la caña. Los docentes de las distintas instituciones educativas indígenas del sur del Tolima, por su parte, dejan ver que este Congreso Juvenil organizado por Cortolima es una inmejorable oportunidad como método de enseñanza. Nosotros como comunidades indígenas que viven en las partes altas, en las cordilleras, somos los que hemos más velado, hemos más cuidado del agua, con los ojos de agua, con los nacimientos de agua. Hay que trabajar en liminga para cuidar el nacimiento de agua, padres sírídicas. Sería únicamente la unión que hace la fuerza. Este Congreso Indígena ya cumple su décima versión y con cada cita su nivel aumenta, debido a que estudiantes y docentes se preocupan por entregar proyectos que beneficia a toda una comunidad. Esto ha sido un proceso de más de 14 años. Se inició con unos encuentros donde se convocaban los niños de las comunidades indígenas, pero tenía otro enfoque que era más de compartir, de vivenciar sus trabajos. Ellos tenían unos espacios para la reflexión. Y la diferencia de este Congreso ha sido que articula la parte cultural con lo ambiental. Fueron 11 grupos de instituciones educativas indígenas que se ganaron el reconocimiento del jurado y participantes al Congreso promovido por Cortolima. Los proyectos que han presentado en este décimo Congreso Ecológico Indígena Juvenil han sido realmente el reflejo de la gran necesidad que ellos sienten de mantener su ambiente, de mantener su agua, de mantener sus ríos, de mantener sus quebradas. Este Congreso Indígena organizado por Cortolima demuestra que las raíces indígenas de nuestro departamento se mantienen vivas por el esfuerzo y tesón de estas comunidades. Hola, somos del municipio de Coyaymar, representamos a la comunidad indígena Loma de Guaguarco. Gracias, Cortolima. Gracias, Cortolima. Gracias por ver el video.